Muy buenas a todos, aquí voy a enseñar cómo descargar cualquier vídeo, ya sea YouTube o Twitter, sin descargar ningún programa y es muy fácil y muy rápido. Lo primero que vamos a hacer es abrir una pestaña, vamos a ir a Twitter primero, y vamos a abrir un vídeo, vamos aquí vídeo. Y por ejemplo, si queremos descargar este vídeo, con el formato de Twitter normal, si pulsamos el botón derecho, aquí vemos que no hay el formato para descargar. Para hacerlo, hay que ir en el link, tenemos que ir en el vídeo y aquí arriba, donde comienza la M, ponéis una M y un punto. Y esto es en formato de móvil, y luego, tan solo tenemos que ir a buscar, se nos va a cambiar a móvil, y luego, vídeo. Como veis, está en otro formato, pulsamos el botón derecho, guardar vídeo, ya tendríamos el vídeo guardado. Lo voy a guardar en mi escritorio, lo guardo, y aquí lo tengo ya descargado. Y ya, clicando, ya lo puedo ver. Es muy fácil. Luego, para ir a YouTube, para descargar un vídeo en YouTube, yo siempre utilizo la más rápida. Si me quiero descargar, no sé, por ejemplo, este vídeo, lo que tenemos que hacer es aquí, donde pone, nos da el www.punto, ponemos dos S juntas, y vamos a Enter. Y aquí nos sale, descarga la aplicación. Aquí no tenemos que descargarnos nada, tenemos que descargar donde pone aquí, descargar vídeo, pulsamos. Luego aquí, veréis aquí que se puede descargar, pero con distintos formatos. Aquí puedes elegir si lo quieres, media cualidad, muy baja calidad, pulsas pequeño, en un momento te sale. Vale, claro, este vídeo es largo también, eh, pero dura bastante. Y nada, parando aquí 3-4 segundos. Es muy rápido, eh, va muy bien porque no tienes que descargar ningún programa. No es nada complicado, lo tienes muy rápido, a las manos. Y mira, aquí, ve que has el vídeo. Y lo tienes. La calidad tampoco es muy buena, pero es buena. Y nada, si hay algún problema, o os gustaría comentar alguna cosa, sobre si habéis encontrado otro programa, ya sabéis, me lo comentáis y nada más. Y nada, yo les voy a dejar de organizar. Todos los autobús me meten de la cadena, seь deterioro el programa. ¡Gracias! Gracias.